Venimos hoy a la manifestación porque esta constante que ha habido durante la pandemia y también desde antes de segregar a los barrios obreros, a los barrios del sur, pues nos parece que tiene que tener una respuesta desde las vecinas e intentar presionar para que cambie la gestión que se está haciendo sanitaria y en general, pues todo el tema que se ha hecho de cierre de los barrios, cómo se están gestionando los servicios públicos, que la sanidad pública está cada vez más empobrecida y menos capaz de dar respuesta a lo que hace falta y bueno, pues esas son un poco las razones. Bueno, el objetivo de la manifestación es darle continuidad a lo que han sido las concentraciones de los domingos, a la Asamblea de Madrid. En realidad la gente salió a la calle en Vallecas como uno de los barrios más castigados, más humildes, más empobrecidos a partir de ahí empezamos a reivindicar más sanitarios, rastreadores, que los centros de salud funcionen y bueno, el detonante fue no solamente que no llegaron esas medidas, sino que apalearon a la chavalería del barrio por simplemente reivindicar lo más justo que es que en este momento tengamos en medio para salir de esta pandemia, aparte de que, bueno, este barrio laboralmente está absolutamente destrozado, ¿no? Entonces salir a la calle es a reivindicar una sanidad pública, 100%, que deroguen la 1597, que no haya represión en los barrios obreros, o sea, que no nos repriman y fundamentalmente que tengamos unas condiciones dignas para vivir. Ese es el objetivo de la manifestación. ¡Gracias!